Música Se cuenta en el siguiente video que un hombre después de haber jugado la ouija le diagnosticaron esquizofrenia y ocurrían impresionantes fenómenos paranormales a su alrededor, al internar en un manicomio y comenzar a monitorear con las cámaras de seguridad lo que se descubre es sumamente aterrador, este es el documento no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuevos videos Magda martínez de san luis potosí nos envió la siguiente imagen que se tomó en un evento cuenta que al tomarse la fotografía y revisarla se dio cuenta de una extraña presencia que estaba detrás de ella, vamos a verlo Gracias por ver el video Nuestro seguidor José Medrano nos envía la siguiente imagen que fue tomada en un rancho en Tecate, Baja California, en la hacienda de Santo Dominga, lugar donde se encuentra un árbol llamado el árbol de los niños perdidos. A espalda del joven que está en un columpio se puede ver la figura fantasmal de una pequeña niña. Vamos a verlo. Uno de nuestros seguidores nos envía el siguiente caso, nos comenta que esta fotografía fue tomada en una fiesta y una aterradora sombra parece verse detrás de los chicos, la silueta es sumamente escalofriante, vamos a verlo. Una chica comienza a grabar los aterradores sucesos paranormales que empiezan a suceder en su casa, lo que registra es sumamente aterrador. Este es el documento. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.